No, ya no. Medianoche. Lo siento hermano. Hoy celebramos que la victoria de Dios está más cerca que nunca. Las tropas del general Franco han ganado una batalla fundamental en el río Ebreo. Una victoria de Dios, porque es Dios quien guía la historia, igual que el molinero gobierna las corrientes de los ríos. Es Dios quien lucha contra el pecado y el peor pecado de España ha sido el pecado de la historia. Esa estirpe de maldad que arrastra a los más débiles con el fango de las revoluciones y de las disparatadas utopías sociales contra ese pecado de la historia que es la república. Si lucha el Dios, la victoria definitiva traerá el reino de Dios a la tierra, encarnándose en la católica España y bajo la ventana del Franco. Esa victoria es la más cerca. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Vive! ¡Ey, predicador! ¿Cómo te va? ¡Salud, Pablo! ¿Por qué te llaman predicador? Bueno, eso me viene por algo que hice una vez, en vísperas de elecciones, cuando andaban los curas dando aquellos sermones contra la izquierda, parecía el apocalipsis. Anunciaban que si ganaba la república habría plagas y que sacaríamos de procesión a Bakunin en lugar de la virgen. Así que un día me vestí de fraile y me planté en una iglesia llena de bealtas. El cura todavía no había llegado. Fui al púlpito y tomé la palabra. ¿Y qué dijiste? Bueno, les prediqué mi anarquismo, lo que me salió de dentro. Les dije que no hay nadie en el mundo lo bastante bueno como para mandar en otro sin su consentimiento. La unión de un hombre y una mujer debe ser libre sin más alianza que el amor. Quien roba a un patrón, cien años de perdón, y tonta la oveja que se confiesa al lobo. Buena prédica. Por mí no es el público de la barca. Me da igual una prédica, una banera. ¿Ah, sí? Pues adelante. Aquí tienes público. ¿Quieres que les cante? ¿Es que así a pelo? Venga. Señores, necesito una orquesta. Así que cada cual que se busque su instrumento. El coro, el coro, ojito, ojito con el tono. Bueno, venga, vamos allá. Un, dos, y ahí vamos. Fue todo como un sueño, de cerejas y rosas, aroma de un amor. Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño que nunca existió. Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño. ¡Silencio! ¡A callar! Sánchez, arreando. ¿Qué pasa? Terminas con nosotros, vamos a soltarte. ¡Salud! ¡Cabaradas! ¡Vamos a tomar el cielo! ¡Yo quepo por el ojo de una aguja! ¡Losistas! ¡Cabrones! Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño que nunca existió. ¡Cabaradas! ¡Cabaradas!